Y como lo habíamos anticipado, ya le damos la bienvenida, amiga de la casa, Silvia Rua, nutricionista. Bienvenida y formadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Me escuchás bien? Perfectamente. ¡Qué lindo tenerte, Silvia! Bueno, y qué lindo vernos. Exactamente, exactamente. Bueno, Silvia, nutricionista, que durante años con su programa, enseñarnos a comer, y yo cuando hablaba hoy a comienzo de programa, digo, no es hablar de la dieta, quiero hablar de los cuidados, ¿no? De aprender a cambiar los hábitos, de aprender a comer mejor, dándonos nuestros gustos, que no tiene que ver con estar más flaca, sino estar mejor de salud. Absolutamente. Nosotros los nutricionistas no hablamos de dieta, sino de planes alimentarios que nos lleven a tener una mejor calidad de vida. Y calidad de vida en cuanto a actividad física, a contacto con la naturaleza, a comer sano, pero rico. Esto de estar a dieta suena restrictivo, suena como a falta de. Y por años estuvimos en el programa con mis colegas, hablando de la importancia, del significado de saber alimentarse, ¿sí? De utilizar los productos de estación, de evitar, siempre que abrimos un paquetito, cuanto más procesado es ese alimento, digamos que va perdiendo algunos principios nutritivos, y va ganando cantidad de sodio, cantidad de grasas totales, cantidad de colesterol, de grasas trans. Entonces, aprender a volver a las fuentes y comer básico, sano y sabroso. Que todo es posible. Sí, creo que en esta cuarentena que fue tan larga, y que muchos se volcaron a la cocina, porque bueno, estar en la casa. Creo que se empezó como a redescubrir esto de volver a como hacían nuestras abuelas, ¿no? Esto de hervir el zapallo, de hacer comidas más caseras, de saber que los ingredientes, como vos decís, no procesados, ¿no? De volver a lo más básico. Además, bueno, yo siempre digo que la comida y los afectos van de la mano. Y esto de lo básico, no es perder el tiempo cuando uno cocina. Yo siempre digo que es ganar salud y demostrar el cariño que uno le pone a lo que hace. En la cocina uno puede, si es organizado, prever, prever en el freezer, en la heladera, tratar de tener siempre, o sea, que la heladera esté a disposición nuestra y llevar a la heladera productos de muy buena calidad. Claro, ahí está el punto, ahí está el punto y vamos a hacer hincapié en eso, Silvia, porque a ver, quienes trabajamos todo el día muchas horas, en una época cuando no tenés esa experiencia de organizarse, recurrís a todo lo enlatado, a todo lo procesado, y después te das cuenta que si uno se organiza y es pesado, no sé, pelar el zapallo, la batata, entonces pelás mucho, lo guardás y ya lo vas frizando en porciones, a ese punto quiero ir. Bueno, yo, la verdad, Ceci, vos sabés que yo trabajo muchas horas y lo que digo no es de la boca para afuera, lo hago personalmente, incluso en los posteos de mi Instagram, yo siempre estoy cocinando y subiendo fotos y mandando ideas porque la base es eso, estar organizado, así como uno se organiza en el trabajo, o las horas de trabajo, cuando yo estoy frente a la cocina, decís, no voy a hacer una porción, ya que hago, hago ocho porciones, frizo siete, ¿entendés? Y después suponte, yo el otro día subí un posteo que era, yo tengo un árbol enorme de, tengo una huertita pero tengo un árbol de limones, realmente supera el consumo, entonces bueno, exprimimos en familia, éramos tres exprimientos de limones, pusimos en cubeteras los juguitos de limón, que nada tienen que ver con los jugos de limón que tienen conservantes y aditivos, y cuando vos querés jugo de limón de la planta, vas a sacar dos cubitos de limón puro, le echás agua, le echás soda, hacés limonada, lo usás para repostería, para lo que quieras y ya está hecho, tengo cubeteras enteras de jugo, cubeteras enteras de salsa de tomate, porque no hago un poquito, hago un montón, lo proceso, lo pongo en cubeteras o en vasitos chiquititos de plástico al freezer, después, no sé, hasta heladitos de yogur que le doy a mi Benicio, que tiene tres años. Tan hermoso que lo veo en tu Instagram, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a hacer algo, hace en cantidad y guarda. Una parte en el freezer, incluso se pueden guardar arroz integral, se pueden guardar legumbres, se puede guardar quinoa, se pueden guardar distintos tipos de carnes, pollo, pescado, carne de vaca, crudos o cocidos, no tienen que estar juntos, sino separados, lo crudo de lo cocido. Y después... A mí me da mucho resultado si prendemos el fueguito o prendo el horno y cocino carne, montón, y después lo corto porcionado y lo guardo porcionado, que eso también te hace comer lo que tenés que comer. El límite, el límite. La carne es como la palma de la mano, entonces vos guardás como la palma de la mano, ¿sí? Después, otra cosa importante es, si vamos bajando en la heladera estantes, donde van las verduras, en bolsitas herméticas, zanahoria rallada en una, remolacha rallada en otra, hojas verdes lavadas y secas, el que no tiene tiempo, también esa parte se puede delegar, el que trabaja muy muchas horas, decir, bueno, que alguien te ayude con la cocina. Lo ideal también es que el grupo familiar, ahora con la cuarentena, muchas familias se han integrado a decir, bueno, estamos conviviendo muchas horas al día, bueno, así como ese dicho, el que cocina no lava, bueno, que haya una multitarea, por ejemplo, uno raya verdura, el otro lava y el otro seca, y se va guardando en bolsitas, en la heladera, y vos cuando llegás apurada, lo único que tenés que hacer es abrir bolsitas, empezar a mezclar, hacer ensaladas nutritivas, no está mal usar, como vos recién dijiste, los enlatados. Tener una alacena inteligente es parte de comer sano, porque vos podés abrir latitas de atún, podés abrir latitas de arvejas, podés abrir latitas de choclo. De champiñón, que me encanta. Champiñones, y haces unas ensaladas, bueno, le agregás semillas, le agregás frutos secos, se le puede agregar agridulces, mezclar de verdura. A ver, me encanta, me encanta Silvia, vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Silvia Ruay, ella es nutricionista, me encantan todos los tips que estás dando, que yo siempre digo, lo aprendí todas esas cosas de grande, viste, porque al principio cuando uno se casa más jovencita, todos los días iba a hacer los mandados, todos los días cocinaba, bueno, esas cosas que uno después lo va aprendiendo. Así que está bueno para todos los que están escuchando, parejas jovencitas, que recién arrancan, bueno, vayan tomando nota de todo lo que nos dice Silvia, porque todo es fantástico. Contame de las semillas, porque eso sí que nunca consumí, no sé cómo se usa, no sé si son buenas, si es para decoración, si es moda, contame algo. Realmente yo las utilizo muchísimo, semillas de toda clase, lino, sésamo, chía, girasol, amapola, es muy sencillo de utilizar. Hay dos versiones, se pueden utilizar como vienen o se pueden activar. Depende de lo que vos quieras, si vos querés realmente utilizar todos los principios nutritivos de esas semillas, te cuento lo que hago yo, tengo en un frasco de vidrio tipo mermeladas de vidrio, vos pones el mix de semillas, lino, sésamo, chía, girasol, le pones un poquito de avena y las hidratás. Se puede hidratar con agua, se puede hidratar con leche, leches vegetales o leche de vaca, se puede hidratar con agua de kéfir o simplemente con agua. Una vez que pasan tres o cuatro horas, queda como, se forma como un musílabo, como un gel, que eso hace que se puedan digerir mucho mejor esos principios nutritivos. Y se guarda en la heladera, vos tomás ya cucharadas y se sirve. ¿Y qué me hace? ¿En qué me beneficia? Bueno, son aportadoras de fibra y de vitaminas como por ejemplo la vitamina E, las vitaminas del complejo B, son muy importantes porque ayudan a fortalecer la flora intestinal. Nosotros como seres humanos tenemos tres barreras, es decir, que es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy en día. A ver. Una de las barreras es la piel. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, ¿sí? Es el más extenso. La piel, el cuidado de la piel. El cuidado de las vías aéreas. Toda la mucosa de las vías aéreas es otra de las, la segunda barrera. Y otra barrera que tenemos de defensa contra microorganismos, contra hongos, bacterias, virus, todo lo que se te ocurra, es la flora intestinal, ¿sí? Todo nuestro intestino, ¿viste que se llama el segundo cerebro? Sí. Hay que darle de comer bien. Si nuestro intestino está bien, todo nuestro organismo funciona bien, ¿sí? Entonces, las semillas, todo lo que sean los probióticos, los prebióticos, lo que hace es favorecer las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Una de esos alimentos son las semillas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos obtener mejor resultado, las activamos. Yo, de todas maneras, lo utilizo de las dos formas. Porque en mi cestito, donde tengo todos los condimentos, tengo un frasquito con las semillas así como vienen. Todas mezcladas. Y espolvoreo. Ah. Espolvoreo tartas, espolvoreo ensaladas. Los wok. Podés hacer los postres, el yogur, que yo lo hago casero, lo espolvoreo con semillitas. Y lo que hace es aumentar mucho el valor de saciedad, aumenta la fibra y entonces aumenta el tránsito intestinal, ¿sí? Bien, bien. Para las personas. Sí, Silvia. En realidad, también hay que probar tolerancia. Tampoco decir, ah, esto es buenísimo y como un montón, porque si como más de la cuenta, me puede distender el abdomen, ¿sí? Bien. Como todo en la vida, hay que tener moderación. Y a eso también quería ir, ¿no? A estos fanatismos, que no es bueno en la vida, en ningún orden de la vida, pero bueno, la parte de alimentación también tiene sus fanáticos, a veces por concepción, a veces por moda. Hay muchas personas que son vegetarianas, muchas ovolácteas, veganos. ¿Qué pasa con esta alimentación? Si se hace a conciencia, hay que tomar suplementos. ¿Cuál es el cuidado? Porque a veces es respetable que cada uno quiera, bueno, ser vegano, ovolácteo, vegetariano, pero hay que consultar a alguien que sepa cómo suplir lo que falta, ¿no? Bueno, mira, Ceci, te cuento. Como todo en la vida, los ismos son peligrosos, ¿sí? Entonces, no se trata de demonizar determinados alimentos, demonizar la leche y los lácteos, demonizar los hidratos de carbono, demonizar las carnes. Cuanto más equilibrado uno coma, mucho mejor. En la variedad no solo está el sabor, sino también está la salud. Hay un dicho que dice así. Pero bueno, también hay que respetar, si a mi consulta viene una persona vegetariana, que puede ser vegetariana estricta, ovolactovegetariana, la persona ovolactovegetariana viene encarado con un profesional, siempre con un profesional de la salud que entienda de nutrición, no va a tener carencias. Ya el vegetariano estricto o el vegano sí va a tener carencias y se tiene que suplementar. Está científicamente demostrado que la vitamina B12 y la vitamina D se tienen que suplementar. Entonces, sí, esto va dirigido sobre todo a adolescentes o personas muy vulnerables, personas que se dejan llevar por ciertas modas. Está perfecto si tienen, por convicción, por religión, por lo que quieras, que eliminar algún alimento, que lo hagan en forma consciente, que sepan el por qué lo hacen y por qué alimento se puede reemplazar. Porque, por ejemplo, las personas que no quieren comer proteína animal tienen la opción de proteínas vegetales, por supuesto que hay proteínas vegetales de muy buena calidad, que hay que saber combinarlas. Yo sé que una legumbre como un cereal forma una proteína parecida a la de una carne, ¿sí? Pero lo tengo que hacer, no es decir, dejo de comer, dejo esto, después dejo lo otro, después dejo lo otro. A mi consulta vienen personas, a veces mamás con hijas, adolescentes, preocupadas porque un día se dejó una cosa, otro día se dejó la otra y cuando se quieren acordar están comiendo dos o tres o cuatro alimentos, ¿sí? Entonces, asesoramiento profesional, que sepan de nutrición cuando van a encarar algo que consideramos restrictivo. Por eso es que yo siempre digo que todo en su justa medida. Sin dudas. Silvia, ya para ir finalizando, bueno, en esta cuarentena tan extensa, en el mundo y también en la Argentina hubo, se hicieron estudios donde el peso medio subió muchísimo. ¿Se lo ven niños, se lo ven jóvenes? Está la encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición, seis de cada diez personas aumentaron más en promedio de ocho a diez kilos, ¿sí? Pero tampoco hay que, a ver, fue la manera de transitar cada uno lo que le pasa, porque a cada uno le pegó de distintas maneras, nos pegó a todos, alguien subió de peso, otro se deprimió, otro le pasó tantas cosas, tantas como seres humanos hay en el planeta. Yo creo que cada uno tendría que centrarse y decir, a ver, ¿qué me pasa con esto? Y hacer lo mejor que uno pueda con lo que está pasando, con lo que está viviendo. Porque tu realidad es distinta a la mía y es distinta a la del vecino y a la persona que está viviendo en otro país. A todo ser humano le pegó esto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles a nivel planeta, y es cuanto más tenemos que escuchar cuerpo, mente y alma alinear para decir, a ver, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué pasa, Silvia? ¿A qué edad es conveniente? Bueno, recién dialogábamos con Pablo Machi, médico pediatra, se vio mucho sobrepeso en el consultorio. ¿A qué edad es conveniente consultar con un nenito que ya uno ve que tiene una tendencia a tener unos kilos de más, que después le va a traer trastornos? ¿A qué edad es conveniente reeducar la alimentación de ese niño? Mira, Ceci, te cuento mi experiencia, lo que científicamente sirve. Educación alimentaria se hace desde el primer año de vida. Si uno ve que un chico tiene 6, 7, 8 años y no hace deporte y está todo el día tirado en el sillón y está todo el día con el celular y tablet, lo primero que tiene que hacer es estimular a esa mamá a que haga actividad física, de alguna manera. Con la cuarentena estricta fue muy difícil, ahora ya estamos como mucho mejor, ya los chicos pueden hacer actividades en clubes y al aire libre, pero sobre todo estimular a los chicos a que hagan actividad física, a que salgan de la comodidad del sillón. Y después, hacer educación alimentaria siempre. Y a mí lo que me sirve es, te digo desde mi experiencia en el consultorio, interactuar con los chicos haciendo juegos, mostrando láminas, mostrándoles el beneficio de una buena alimentación en cuanto al crecimiento, en cuanto al deporte, en cuanto a su rendimiento en la vida, pero no hablar, está gordito o está demasiado flaquito, sino desde el punto de vista de la salud. Los padres, los docentes, deberían hablar no del gordito, sino aquella persona que necesita quizá educar algo, algo que, por ejemplo, que esté comiendo extremadamente en cantidad galletitas, golosinas, y las ultraprocesadas, por eso se está luchando tanto con el etiquetado de los alimentos, para que los padres, los adultos sepan, los chicos, porque hay un marketing indicido especialmente a los chicos, para los ultraprocesados, donde en poco volumen comen mucha grasa, muchos azúcares, suman el sedentarismo, y bueno, después tenemos adultos, o sea, los niños y adolescentes obesos, cuando llegan a la adultez en la misma condición de obesos, es más difícil de remontar, porque la imagen corporal que se forma el niño y el adolescente obeso, lo va a llevar a la vida adulta. Sin duda. Silvia, nos apasionamos hablando, pero nos pasamos de tiempo, un placer haberte tenido aquí. Igualmente para mí, Ceci, verte, y bueno, éxitos en todos tus emprendimientos y en la vuelta. Sí, cómo no. Gracias Silvia, como siempre, hermosa. Silvia Arroa, bueno, nutricionista, dándonos tips, ¿no?, de la vida, de la vida diaria, que va más allá. Por eso no quería hoy hablar del cuerpo, de la dieta, no me gusta eso, hablar de salud, ¿no?, de cómo aprender a alimentarnos bien, como estilo de vida que nos va a servir, y eso sí va a ser duradero.